Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Fascinarse es una opción de amor a todos, principalmente a los más vulnerables. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Actuemos responsablemente como miembros de una sola familia. Procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande.